Tachira, potencia informativa. Hemos hecho las interacciones adecuadas para que dentro de las instalaciones del búnker del Hospital Central de San Cristóbal se iniciaran las actividades de remodelación y adecuación para la instalación de dos equipos bien importantes que van buscando siempre el beneficio y la tranquilidad de todos los pacientes que por situaciones lastimosas pues sufren de algún tipo de patología de cáncer de cuello uterino, de cáncer de esófago, de cáncer de próstata, y otras lesiones importantes que desde el punto de vista de salud aquejan a nuestra población. Esta inversión es bien importante resaltar que el equipo ya se encuentra en las instalaciones del centro principal de abastecimiento en la ciudad de Caracas, el equipo de braquiterapia va a ser ubicado en lo que anteriormente se conocía como el equipo de cobalto que se encontraba en el Hospital Central de San Cristóbal. Tenemos las instalaciones adecuadas, estamos haciendo algún tipo de rehabilitación, ya tiene toda la estructura adecuada para la ubicación de este equipo. Igualmente en el área adyacente se encuentra trabajando la empresa Meditronic, quien estimamos que al final de año ya en un lapso aproximadamente de seis meses se encuentre 100% activa todas las instalaciones para colocar el tomógrafo lineal que va a permitir definir las áreas digamos afectadas por cáncer y en el equipo de braquiterapia se procedería entonces a hacer las radiaciones adecuadas. Tachira, potencia informativa.